Hola, soy Angela Cascadon y yo soy la Marketing Manager de la Ford Edge. Aquí estamos en el evento de periodismo para presentarles al nuevo Edge 2019. Sí tiene cambios, el frente y atrás también, el cofre es nuevo, la barbilla es nueva para el 19, y las luces atrás también son diferentes y nuevas, pero hay mucho más de hablar con este vehículo. Los rines de este particular paquete son de 20 pulgadas, que es el Titanium Elite. Es un paquete que le podemos poner al Titanium, que la pintura lo trae hasta abajo de la carrocería, así es que se ve más largo y se ve más, el diseño un poquito más elegante. Adentro le podemos hablar de que lo más rediseñado fue lo que nosotros le decimos el Rotary Shiftile, que cambia del cambio tradicional al circular y abre más el interior, se siente más grande y se siente más, como que tiene más aire. De tecnología, este vehículo, desde la base hasta el más arriba, tenemos el Ford Copilot 360, que es estándar en todas nuestras series, como dije, desde el SE hasta el ST, que trae mucha tecnología para asistencia al conductor, así es que, como dije, mucho de hablar en el 19, y estamos muy emocionados para que lo conozcan. Y siguiente vamos a hablar al Edge ST. Una pregunta, ¿podría decirme si el panorámico del techo, todo esto es estándar o es opcional? El panorámico sí es opcional, es estándar en uno de nuestros paquetes, pero no en todos, así es que sí lo llamamos como opcional. Ok, muchas gracias.